Un saludo a Sergio Arauz, quien es subjefe de redacción del Faro. Sergio, muy buenas tardes y gracias por la comunicación. Bienvenido. Gracias por la invitación. Será un gusto participar y colaborar con ustedes en esta entrevista. Sergio, para poder comprender en qué contexto se presenta esta demanda del programa informático espía Pegasus, cuéntanos cuál ha sido el impacto de este programa para el ejercicio del periodismo en El Salvador. Bueno, te puedo contar que dos organizaciones muy serias, Access Now y Citizen Lab, hicieron un examen o distintas pruebas periciales a los teléfonos o aparatos celulares de distintos miembros de nuestro equipo. En el caso del Faro, se logró comprobar que estuvieron infectados al menos 22 aparatos del personal de nuestro periódico, entre periodistas y miembros del equipo administrativo. Este informe también determinó que fuimos intervenidos en 226 ocasiones en el conjunto. Yo estuve intervenido 14 veces y el informe pericial estableció que en el caso de mi teléfono celular hubo extracción y la intervención de mi aparato. Estuve intervenido durante 28 días y te podría decir que, digamos, algunos de los comentarios de los expertos que examinaron nuestros aparatos dicen que la infección masiva de las cuales fuimos víctimas les pareció que había una especie de obsesión con nuestros aparatos o, en nuestro caso, con nuestra vida y la forma en que fuimos intervenidos. En El Salvador, ¿quién contrata y quién utiliza el programa Pegasus? Pues, parte de lo que se busca en esta demanda es justamente eso, es decir, una de las principales pretensiones de la demanda es establecer el cliente que pagó, digamos, el uso de este software y que, digamos, se determine también, ese es otro de los puntos importantes de esta demanda, qué tipo de información extrajeron de nuestros aparatos y que también se destruya esta información. Pero se tiene, Sergio, una sospecha, perdón que te interrumpa, ¿de quién puede ser el que ordenó precisamente que espiaran los equipos? Sabemos que este software es usado principalmente por gobierno, sabemos que este software se ocupa para espiar a defensores de derechos humanos y periodistas y uno de nuestros principales sospechosos es el gobierno de El Salvador. ¿Por qué se representa o más bien por qué se presenta esta demanda a Pegasus en estos momentos? Una vez que ustedes son testigos de que han sido espiados, de que sus equipos de trabajo han sido espiados e intervenidos con este programa Pegasus, ¿en qué momento deciden que se tiene que presentar esta demanda y cuáles son sus exigencias? Digamos que este es un proceso que inició el año pasado. Durante tres meses estuvimos, digamos, haciendo las pruebas. Los equipos de Citizen Lab y Access Now hicieron las pericias. Nosotros hicimos, digamos, un reportaje al respecto de los resultados de estas pericias y publicamos nuestro reportaje a inicios de este año. Llegamos a la conclusión, digamos, después de todo este tiempo que teníamos que sentar un precedente. Esta demanda lo que busca principalmente es que existe un precedente para que las empresas que distribuyen este tipo de software que vigilan a periodistas, a defensores de derechos humanos y activistas dejen de hacerlo, porque es una forma de atacar la libertad de expresión. Entonces, yo creo que el equipo de Knight Institute de la Universidad de Colombia lo que busca es precisamente también, junto con nosotros, las víctimas o los periodistas, es sentar precedentes. Ustedes bien lo dicen, pese que hay suficiente evidencia del uso obsesivo. Ustedes lo denominan así, de este software espía Pegasus. No hay respuesta por parte de las autoridades. ¿A quién no le interesa que se sepa que está siendo usado este software? En el caso de El Salvador, me imagino que ustedes conocerán muy bien, digamos, la historia reciente del país. Es un país que ha caído en una deriva autoritaria. En mi país está siendo gobernado por una familia, por un presidente que ha acumulado mucho poder y que ya ha anunciado que buscará la reelección. Una reelección que además es inconstitucional, ya que nuestra Carta Magna establece en seis momentos distintos y de forma muy explícita, que una sola persona no puede buscar la reelección de forma continua. En ese sentido, lo que te puedo decir es que parte de nuestro trabajo es hacer este tipo de denuncias para que se sientan precedentes. Una de nuestras obligaciones como periodistas es también velar por el irrestricto derecho a la libertad de expresión. Claro que sí. Claramente el espionaje, pero ¿a qué otros retos, grandes retos, se enfrentan los periodistas para ejercer su labor allá en El Salvador, Sergio? Son distintos retos en este momento. Yo creo que es una coyuntura excepcional en la historia del país. En este país actualmente carecemos de un instituto de acceso a la opinión pública que sea eficiente. No hay acceso a la información pública. En el último año se han cerrado todos los espacios de acceso a información. Se ha, digamos, clasificado como reservado o secreta mucha de la información que tiene que ver con compras públicas y uso de fondos públicos. Y en ese sentido, también, aparte de, digamos, todos los cierres legales que existen en este sentido, también en El Salvador en los últimos ocho meses estamos en un momento en el que no hay un Estado de Derecho funcional. ¿A qué me refiero? Desde hace ocho meses están suspendidas distintas garantías constitucionales debido a la aprobación de un régimen de excepción que, por ejemplo, ha legalizado la intervención de las comunicaciones y ha flexibilizado, de alguna forma, todas las garantías procesales que debe tener una persona al momento de ser detenida. Si te puedo decir que hasta la fecha el gobierno presume la captura o detención de casi 60.000 personas. digamos que su defensa y pretexto de todas estas capturas y del régimen de excepción o la suspensión de garantías constitucionales es la, ¿cómo se llama? El combate de la delincuencia y de las pandillas. Y en ese sentido, digamos, y en ese contexto es que todos estos retos que tenemos los periodistas es que están enmarcados. Ahí está, pues, que esta demanda contra NSO Group sea precisamente esa oportunidad para dar un paso más hacia la denuncia en contra del espionaje al cual nos vemos sujetos al momento de ejercer el periodismo en países como México o El Salvador. Muchísimas gracias, Sergio Arauz, su jefe de redacción del Faro, por la comunicación. Feliz noche, gracias. Igualmente, hasta luego.